Mi infancia aquí en Cebolla ha sido una infancia normal de una niña normal. Yo siempre he estado haciendo deporte, jugaba al volei, salía a jugar con mi hermano al fútbol, con sus amigos. Antes también bailaba, hacía funky, me encantaba hacer piruetas por todos lados, hasta que descubrí mi actual deporte. Pero ahora me ha apuntado a bachata porque es un baile que siempre me ha llamado la atención, por ser un baile latino, como mi madre es dominicana y demás. Y la verdad que me está gustando mucho, me ayuda a evadirme del tema del pesaje, de entrenamientos, las dietas y demás, porque es algo totalmente distinto. Pues yo el Muay Thai lo descubrí aquí en Cebolla, que hicieron una velada en el 2010. Y fui por curiosidad, porque yo veía los carteles en todos lados y leía Muay Thai. Y le digo a mi hermano, vamos a ver qué es, y fuimos. Y nada, allí lo conocí. Allí conocí a mi entrenador actual y desde entonces quise apuntarme. Aquí en Cebolla obviamente no había clases, pero trajeron un entrenador al principio, que duró un mes porque la gente no se apuntaba. Y ya después tuve que convencer a mis padres para que me acompañaran a Talavera para poder entrenar. Eso fue ya pasados unos meses hasta que ya conseguí poder ir para allá y empezar a entrenar. Y empecé a entrenar con un entrenador holandés. Estuve allí, pues no sé cuánto tiempo, quizás un año y medio más o menos. Me sacó a pelear bastante rápido. Pero claro, yo al principio pues todo lo veía, oh, qué guay. Porque algo que no conoces pues todo te parece súper guay al principio. Y bueno, luego me llevé un chasco con ese entrenador porque me enteraba de cosas que no me gustaban. Me quité de entrenar con él. Empecé a entrenar yo sola. Aquí en Cebolla por mi cuenta, pero claro, yo, ¿qué hago yo sola? Y bueno, mi actual entrenador me iba buscando combates. Yo bajaba a Sevilla, entrenaba una semana, peleaba, volvía y así estuve durante un tiempo. Después ya pude irme con mi expareja para allá, para Sevilla y desde entonces pues llevo allí en Sevilla. Ya pues casi cinco años si no los he hecho ya. Como barrera para mí como mujer en este deporte pues la que tenemos en la mayoría de las cosas. Quizás las oportunidades. A nosotras no nos dan tantas oportunidades como a los chicos. En una velada, doce combates, uno de mujer, once de chicos o a veces ninguno de mujer. Pues así no nos ayuda. Nosotros hacemos por un título cinco asaltos de dos minutos. Los chicos cinco asaltos de tres minutos. En este caso sería injusticia para ellos y para nosotras como que no podemos aguantar tanto. Pero no, debería ser todo lo mismo. Cobramos menos. Pero es que si no nos dejan evolucionar como deportistas no podemos avanzar nosotros tampoco. Para llegar a lo más alto. Lo más importante es eso, tener disciplina. Ser constante. Tener muy claro lo que quieres. Y este deporte a mí pues me ha enseñado todo eso. Y tener disciplina, el ir a entrenar cada vez que te toque, seguir tu dieta, cumplir con lo que pactas, con el peso pactado en los combates. Todo eso a mí me lo ha enseñado este deporte. No me ha enseñado agresividad. No me ha enseñado a, yo qué sé, a creerme superior a nadie por saber pelear. Que es lo que la gente muchas veces se piensa de un deporte de contacto. No es todo lo contrario. Te enseña también respeto hacia tu rival, hacia la escuela de tu rival. Cuando tú ves un combate al final, aunque se hayan peleado, al final luego se abrazan como si se conocieran de toda la vida. Se felicitan o cuando hacen un caos. Hay muchísimo respeto, cosa que en otros deportes, con más difusión, no lo hay. Otra dificultad es el tema del trabajo. Aquí en España no se puede vivir de este deporte, cosa que en otros países mis rivales sí pueden hacerlo. Pueden dedicarse plenamente a entrenar y pelear como una deportista. Yo sin embargo no. Yo llegué de disputar el título del mundo un domingo por la noche y a las 5 de la mañana al día siguiente tenía que estar en el trabajo otra vez. Tuve la suerte de que pudieron cambiarme horarios porque yo ese fin de semana no tenía libre y pude ir, pero es que si no hubiesen podido cambiarme los turnos yo no hubiese ido a disputar el título. Para mí es más importante trabajar y ganar dinero para yo comer que pelear porque a mí ahora mismo no me da dinero pelear. Yo quiero que mi deporte sea mi trabajo. Igual que un futbolista su deporte es su trabajo, yo quiero ser una deportista, dedicarme plenamente a ello. Y para eso pues necesito patrocinadores. Pero claro, los patrocinadores buscan deportistas o deportes que les den dinero y que yo lo entiendo perfectamente. Pero si a nosotros no nos dan visibilidad, obviamente no nos van a conocer, nadie sabe de nosotros, no vamos a vender. Entonces pues quizás es otro problema, otro reto para mí. Tendría que irme fuera de España y no, yo me gustaría llegar a lo más alto aquí en mi país. Para mí el Muay Thai ahora mismo es mi vida. Yo ahora mismo estoy consiguiendo bastantes cosas, estoy cumpliendo bastantes sueños, he sido campeona de España, he sido campeona del mundo. Voy a disputar otro título del mundo y estoy dejando en buen lugar a mi país en lo que se refiere al deporte y el deporte femenino. Y sin embargo no recibo nada. Me gustaría que se me valorara, ya no solo a mí, sino a todos los españoles que nos movemos en deportes minoritarios y llevamos a lo más alto a España. Hay más deportes. Ahí está la campeona de España, Lara Fernández. Una de las cosas más importantes de la competición es el tema del peso. Yo lo suelo pasar muy mal porque me encanta comer. Me toca hacer dieta en temporadas en las que veo cómo come la gente demasiado y yo me tengo que privar. Nosotros solemos pactar un peso y tenemos que darlo o justo o por debajo, sobre todo si es un título. Entonces mi motivación siempre suele ser una pizza. Me la suelo comer o después del pesaje o después del combate. Y bueno, me ofrecieron la oportunidad de crear una hamburguesa con los ingredientes de una pizza. Y yo, bueno, pues para mí eso es como tener todo en uno. Y se va a llamar la diábola. Sería como la mayor recompensa después de tanto esfuerzo, después de tanta dieta, después de tanto entrenamiento. De aquí a unos años, como me encuentro ahora mismo en un estado de forma mejor que nunca, pues me gustaría seguir avanzando como luchadora profesional y llegar a lo más alto. Para mí un top sería llegar al Glory. El Glory es una velada que es súper famosa a nivel mundial y ahí me gustaría llegar. Ojalá y metan en los Juegos Olímpicos este deporte. Me encantaría formar parte de la selección española para ir a los Juegos Olímpicos. Voy a intentar conseguir, ya no solo para mí, sino para los demás deportistas, que se les valore su trabajo, que tengan visibilidad, que este deporte tenga más visibilidad en este país. Por fin he podido probar la hamburguesa que Hermanos Ruiz ha hecho para mí. Porque esta hamburguesa es para ayudarme un poquito más en mi carrera deportiva. Y la verdad que me ha encantado, me ha sorprendido cómo han podido poner el sabor de una pizza en una hamburguesa. Se pueden reconocer bien todos los ingredientes. Lleva lo típico de una pizza, peperoni, mozzarella, salsa de tomate. La verdad que a mí me ha encantado y no por ser una hamburguesa que está hecha para mí, sino porque está buena de verdad. Además ellos siempre le ponen muchísimo cariño. Para mí esto es una de las mejores recompensas. Después de tantas semanas de dieta, tanto esfuerzo, tanto sacrificio por dar un peso, y después de un duro combate, la verdad que esta recompensa para mí es una de las mejores. Una hamburguesa pizza. La verdad que por aquí no suelen hacer hamburguesas como esta, con un pan distinto, una hamburguesa con peperoni o con salsa de tomate. No la había visto ni aquí ni en otros muchos sitios. Y os recomiendo que la probéis. Gracias. Gracias.